Regresamos al occidente de la capital porque una ONG que trabaja con los internos de las cárceles del país advierte que la población carcelaria entró en desobediencia y que se unan al plan reglamento del INPEC que también ha impedido el ingreso de más reclusos porque ya los niveles de sobrecupo son inimaginables, inimanejables también. Ricardo, regreso con usted adelante con la ampliazón de esta noticia. Carolina, hasta ahora me acompaña Esmeralda Echeverry de la ONG Cárceles al Desnudo ¿Por qué hay preocupaciones, Esmeralda? Se declaran en desobediencia presos de 19 cárceles del país, incluida La Picota, Cambogú. Buenos días para todos. Mira, básicamente la población reclusa quiere visibilizar la problemática, la crisis en la que se encuentra y pues se han unido básicamente al paro de guardianes y al paro que hace la rama judicial. Son 19 cárceles en jornada de desobediencia pacífica en aras de visibilizar al gobierno la situación que viven. Además, están solicitando que haya aprobación de diferentes proyectos que hoy vinculan a la población reclusa. ¿En qué consiste esa jornada de eso hoy? Pues mira, básicamente en no dejarse encontrar, en no recibir alimentación, en no salir a remisiones, en no asistir a los llamados judiciales. Es básicamente eso. Muchas gracias. Así que el llamado ya no es solo por parte de Nacional del INPEC, sino también los presos de diversas cárceles del país que le hacen este llamado al gobierno nacional para que se tome una decisión y se ponga, digamos, mucha atención a todo este tema y a todos los presos en las cárceles de Colombia. Continúa usted, Carolina, con más noticias. Gracias, Ricardo. Ricardo, si en tres semanas no hay resultados para la rama judicial, las altas cortes deberán despedir por lo menos a la mitad de su personal que congestionaría aún más la justicia. La advertencia la hizo el presidente de la Corte Suprema y el de la sala laboral del mismo tribunal. Cerca de 18 mil expedientes sobre reclamos de pensiones, prestaciones salariales y otros aspectos de seguridad social que cursan en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia podrían quedar paralizados porque no hay presupuesto para los despachos de descongestión y la mitad del personal podría quedar sin trabajo. La sala de casación laboral de la Corte solo cuenta con 121 cargos, 61 de los cuales serán suprimidos el próximo 15 de noviembre si el gobierno nacional no asegura la financiación del Plan Nacional de Descongestión. El año pasado se pidieron más de 500 mil millones de pesos para la descongestión y el gobierno apropió algo así como 250 mil millones, o sea, recortó más de la mitad de lo que había solicitado el Consejo Superior de la Judicatura. Actualmente los siete magistrados de ese alto tribunal tienen en su despacho para fallo 17.650 procesos cuando su capacidad anual para resolver expedientes es de 1.715 procesos. Esta semana tanto la Corte Constitucional como el Consejo Superior de la Judicatura se pronunciaron en igual sentido y advirtieron que si el próximo 15 de noviembre no giran los recursos, los procesos que cursan en las altas cortes podrían entrar en una parálisis. En Noticias del Mundo, en Jerusalén un hombre al servicio del Estado Islámico atropelló a varias personas en una estación del tren. En los hechos perdió la vida un bebé de tres meses de nacido. Las autoridades aseguran que se trata de una nueva modalidad terrorista del Islam contra Occidente. Un bebé de tres meses murió en Jerusalén y siete personas resultaron heridas por un atentado perpetrado por el palestino Abdel Rahman Saludí, un extremista religioso seguidor de la Yihad, quien hace un tiempo estuvo en la cárcel por delitos y desórdenes públicos. Hasta el momento el grupo islamista Hamas asumió la autoridad del atentado debido a que el agresor pertenece a la organización terrorista. Lobos solitarios es la nueva modalidad que instó a usar el Estado Islámico por medio de redes sociales contra las personas de Occidente, por lo que Nueva York y Las Vegas se encuentran en alerta. Este término es empleado para referirse a personas que residen en un cierto país donde cometen ataques luego abrazar una versión extremista del Islam. El video evidencia que el hecho no fue un accidente debido a que se ve como el automóvil blanco se desvía de la avenida con dirección a los peatones que arrolla, dejando sin vida a la menor y con graves heridas a siete personas. El conductor del automóvil que arrolló a ocho pasajeros del tranvía cerca de la sede principal de la policía intentó escapar, pero fue alcanzado por un disparo de una oficial de la policía de Jerusalén. Debido a los atentados y a la amenaza del EY, el comandante de la policía, Moshe Edry, anunció un plan integral para enfrentar la ola de violencia en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!